Yo soy de comer cebollita con tacos Ah claro wey O sea es que luego por ejemplo hay gente que no le gusta ni la cebolla ni el cilantro Y se comen el taco así wey Entonces yo digo ¿Cómo wey? ¿Cómo te puedes ir a dormir a las noches y sentirte orgulloso? ¿Eh? ¿Estás hablando bien mierda y a lo mejor a esos wey se comen así? Bueno yo sé que sí comen el chido ¿El taco con cebolla y cilantro o...? Depende y fíjate que depende del día Y depende de la comida Porque por ejemplo yo si me como las gorditas con cebolla y cilantro Pero hay veces que voy a los tacos y digo no quiero cebolla y cilantro Pues si te trabas uno pues No seas de día Ah sí, sí pero... Pero los pibes si te voy a cilantro wey Ah sí, yo los pibes si te voy a cilantro wey ¿Quieres leche wey? Sí ya depende Pero porque no le gusta o por qué? Entonces si comes cebolla y cilantro en un taco ¿no? O depende del taco O no Yo me acostumbré que con ella no pedía cebolla Pero por el pedo de que... ¿Te comes el taco así solo? Neto? Bueno a veces le echo cebolla Pero cilantro no me gusta Bueno pero uno de dos Pero siempre los pido sin verdura Por si no quieres ¿Ves? ¿Y de qué cebolla? Porque por ejemplo la cebolla cocida me da asco O sea no te come la cebolla de cambray No me da asco la cebolla Cuando la cortan la otra y toda esta no la cose ¿No te gusta? A mi cocida me da asco wey La cebolla Pero haciéndola ahorita si me gusta Ah no ¿A ti te gusta la cambray? Me sirve cruda ¿Entonces tú prefieres crudo? Sí ¿Sí o no? ¿La cambray? ¿Qué? ¿La cambray? ¿La chiquiteta? ¿Sí? ¿Eso te la comes? La cambray es una joya ¿Y la cruda? También Pero te digo que los pido sin verdura Y así yo quiero le echo pero solo cebolla Mami pero neta ¿A poco así te puedes pasar el taco así? ¿Así con la pura carne? Es que yo le pongo mucho limón Es que aja wey por ejemplo ella le pone mucho limón Pero muchísimo Y yo no O sea lo bañas el limón Yo no De hecho mis limones se los voy a ella O sea limón con carne Pero Carne en su jugo Carne en su jugo Marinada No pero es que yo la verdad siento que limón Bueno una vez más bien no conozco a otra persona Pero yo siento que limón Si va con los tacos ¿Ustedes acuerdísimos? Pero no tanto wey Eh No wey no Yo también lo siento Yo entonces ¿por qué? Y salsa wey Y salsa wey Es que un tacito así como cuatro Cuatro Y yo le echo la mitad del cuartito wey No mami osea le echo casi nada No un taco un limón wey Un cuartito No un taco un limón Jala wey O sea ya a veces hasta dos de repente Es que luego a medio taco el limón ya no te saca No mami Ya no sabe el taco de huevo Como que se absorbe Es que a medio tacos se evapora ¿no? Sí Como que dice ya me voy No así pero Es que Es que sí wey a medio taco como que limón Es que lo tienes que volver a remojar ¿no? Sí como que el limón pierde su sabor Como que tiene que estar fresquecito wey Sí es que delicioso Pero sabe rico cuando ya la tortillita ya está bien mojadita así el limón El limón es nuestro Te voy a decir porque no Sí me gusta que tenga el toquecito de limón Estoy de acuerdo Pero si tú lo bañas el limón Pierde el sabor la carne wey No mami no wey Sabe a limón tu puto taco wey no a carne Le da doble sabor wey Le da doble sabor la cebolla Eso sí le da doble sabor No el limón Pero el limón también No el limón no wey Yo podría comer mis tacos sin limón sin pedo Si hay tacos sin verdura te lo puedes tragar Pero si no hay limones siempre pides más limón Siempre dice si no hay limones en el plato siempre pides Yo prefiero pedir más verdura que limón ¿Neta? ¿Sí? Digo mis limones se subió morena No 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 Porque sé que hay leche así de que dos limones por taco wey Nunca es suficiente limón wey La verdad es que te cansas de pedir porque ya tienes ahí todo Gua así que me cobrara ni agua Que luego usen más servilletas No son más servilletas que limones no? Más limones que servilletas digo que ya tienes un chingo de limones Ya dos servilletas Casi siempre son dos servilletas Si es que hay veces que ya tienes como ocho ahí Y dices no ya me estoy pasando de verga Y ya como que le exprimes tantito Ya pero ya vas Ya pero ya vas Ya pero ya vas No agarras y buscas Lo ganaste y todavía no estás exprimido Yo el cuarto se lo ocupo luego hasta pa cuatro de cuatro tacos wey No pa No como crees wey Es que de verdad wey A mi si me gusta el limón de verdad es que si Pero en mi taco no wey en mi taco es poquito y ya Si no se le va todo el sabor a mi pinche taco wey Para otra mejor pinapis y tortillas y remoja el limón No hombre pues O no Es que el limón lo es todo wey El limón lo es todo Osea porque hay incluso gente que prepara los tacos en la parrilla Les echan limón Para cuando están calentando o haciendo el taco El limón Bueno el limón pone que si te puede gustar o le puedes poner Pero lo que si no la gente que se come sus tacos sin salsa Estás de acuerdo El taco debe de llegar a salsa Si Aunque sea que la que no pica wey Si wey Está seco Aunque tu te lo comas con limón Con un chingo de limón No tiene ese toquecito de salsa wey Ese que lo acaba de mojar Sabes Que lo acaba de hacer bien un taco A ver si sabe mas rico que el taco Por eso te pedí la salsa en ese Pero si me la se llega delgado En la segunda Si wey A mi no me sabe ninguna Si te lo llevas a comer Pero no los disfrutas como atriz de salsita wey Por eso te pedí ahorita la salsa Porque el taco está seco en general wey Si Si pues es carne Aunque tu le eches dos limones ahorita a mi taco Va a subir sequito Necesitas esa camita mojadita de la salsa wey Habían que decir que tenían una mierda en salsa eh Si Me dice agarra la que quieras Y yo no mames cuanto le puedo echar en eso Y me dejo cebolla Me dejo cebolla Me dejo cebolla No espérate Velo velo Y agárralo No más que se partió la tortilla La está pellezque Pellezque wey Es que no agarraba wey Ya agarren si quieren eh Ah si agarren si quieren eh Es que ya todos los locos